Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Hoy juega Colo Colo y Everton por la fecha 5 del campeonato nacional 2023, los salvos guían a este encuentro tras derrotar por la mínima diferencia a Nublense Mientras que los ruleteros ganaron 2 a 0 a Coquimunido en Sausalito, este partido está programado para el día domingo 19 de febrero a partir de las 8 y 30 de la noche hora de Chile Sebastián Pino será transferido al Austin Football Club de la MLS Según pudo confirmar ovación, Alianza Lima cerró el acuerdo para que el futbolista haga realidad su sueño de jugar en el extranjero por las próximas 3 temporadas Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video